Por tus ojitos negros Cuando en los míos se clavan como un cuchillo Cuando en los míos se clavan como un cuchillo Que te camelo, sentaña mía Porque te llevo dentro de noche y día, de noche y día Porque te llevo dentro de noche y día, de noche y día Ay, quiéreme siempre a mí, quiéreme tu corazón Que te juro que nunca en la vía por nada del mundo te dejo a ti yo Que te juro que nunca en la vía por nada del mundo te dejo a ti yo Eres la estrella blanca que a mí me guía Eres la estrella blanca que a mí me guía Y tus ojitos negros son mi alegría Y tus ojitos negros son mi alegría Sigue mis pasos Cariño mío Porque si no te veo pierdo el sentido, pierdo el sentido Porque si no te veo pierdo el sentido, pierdo el sentido Ay, quiéreme siempre a mí, quiéreme tu corazón Que te juro que nunca en la vía por nada del mundo te dejo a ti yo Me te juro que nunca en la vía por nada del mundo te dejo a ti yo Que te juro que nunca en la vía por nada del mundo te dejo a ti y yo Que te juro que nunca en la vía por nada del mundo te dejo a ti y yo